Esta es una añeja rivalidad que TV Azteca y Televisa enfrentan por la audiencia de los programas Ventaneando y la Oreja. El tema central de esta investigación es si la oreja surgió para contrarrestar y superar la audiencia de Ventaneando, pero para entender con precisión el tema será necesario hablar en un principio del invento de la televisión. Presentamos una pequeña cámara de televisión que a semejanza de las cámaras de cine capta las imágenes de los objetos para transmitirlos por radio o por alambres. En 1896 Guillermo Marconi transmitió por primera vez ondas de radio por medio de la electricidad. Este es el corazón del sistema, un bulbo especial que recibe el nombre de iconoscopio. En este bulbo la lente proyecta una imagen que se desintegra en miles de puntos por la acción de un haz concentrado de electrones que la recorre como podrán observarlo primero lentamente y al fin a la velocidad normal a que debe transmitirse. Con los años científicos como Tomás Alva Edison y Albert Einstein aportaron sus conocimientos para que las imágenes fueran transmitidas mediante impulsos electromagnéticos. Este es el receptor dotado de un bulbo semejante al anterior que va provisto de una pantalla luminosa fluorescente. El punto luminoso la recorre y al aumentar la velocidad el ojo se engaña por razón de la inercia hasta que la imagen se forma cuando la velocidad es normal. En la década de los 20 su funcionamiento se hace cotidiano y su presencia transforma la vida económica política y social del país. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores que sincronizan por un sistema especial para que la transmisión sea a colores naturales. En 1934 se inician los primeros experimentos en México. Ocho años más tarde la televisión deja el blanco y negro por colores reales. El responsable fue el ingeniero Guillermo González Camarena. Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorecepción en forma tan general que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar y gracias al ingenio del inventor mexicano para orgullo nuestro la televisión a colores será una realidad. Las primeras transmisiones en México se iniciaron oficialmente en 1950. El canal 5 empezó a transmitir comercialmente el 10 de mayo de 1952. González Camarena insistía en que la televisión por las tardes debe servir principalmente a los niños por los cuales siempre manifestó un gran interés. El 30 de abril de 1954 Canal 5 se fusionó con el Canal 2 de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ya instalado en Televisentro Guillermo González Camarena continuó desarrollando programas infantiles entre ellos la famosa media hora de Chabelo. Como un gran genio de la electrónica y de la televisión me enseñó que entre más sencillo o entre más importante se es, se puede ser más sencillo y esa fue una de las cosas que más me impresionó. En 1955 se creó Telesistema Mexicano. Su evolución fue tal que años más tarde, en 1973, esta empresa se convertiría en lo que hoy se conoce como Televisa. Nos tiene la satisfacción pertenecer a un tipo de servicio que por su característica en lugar de merecerlo nos hace más pobre y que realmente esté pues más o menos bastante aceptable. Entre las cifras de producción de Televisa se cuentan más de 3 mil horas de transmisión al año. El 43% corresponde a telenovelas, 10% a programas culturales y el resto a programas semanales de gobierno, educacionales, series infantiles, de concurso, comedia y musicales. En este rubro diversos conductores como Pedro Vargas y Paco Malgesto tuvieron su oportunidad con programas de entretenimiento. Sin embargo no fue hasta el 13 de diciembre de 1969 cuando Raúl Velasco marcó un parteaguas en el mundo del espectáculo con su programa México Magia y Encuentro, que más tarde sería conocido como Siempre en Domingo. Con el apoyo del Tigre, el periodista logró que su programa alcanzara una audiencia de 420 millones de televidentes en tres continentes. Gracias a este mundo de las comunicaciones y a que Televisa, esta visión que nuestro líder y jefe, el señor Azcárraga, ha tenido de conectarse a los satélites para comunicarnos con el mundo, pues caray yo creo que es una bendición para todos. Este programa con una gran solera es un programa que había estado por todos los continentes, sin embargo es la primera vez que se realiza en su integridad fuera de América y lo hace aquí, en Tenerife. La gente lo podría criticar que era un naco, que no sabía hablar, o sea, hacer un programa y hacer las producciones que hacía Raúl Velasco. No más acuérdate, Señorita México, el Festival de la Oti, Juguemos a Cantar, Siempre en Domingo, México Magia y Encuentro, Estrellas de los 80's, todos. Promovió no solo la cultura mexicana, sino dio proyección a cientos de artistas que con el tiempo se convertirían en estrellas. Él siempre ha sido el amigo que todos necesitamos para comenzar una carrera o para mantenerla como yo a lo largo de 28 años de su programa de Siempre en Domingo. Yo creo que Siempre en Domingo fue un gran trampolín para todos, un programa que realmente nos hizo a nosotros a nivel internacional e hizo a muchas personas también a nivel internacional de otros países. Muchas veces me dijo, lo importante no es que te conozcan, sino que te reconozcan. Es decir, no hacer cosas en la tele solo por salir en la tele, para hacerme famosito y que todo el mundo me reconozca en la calle. No, sino hacer cosas, perdón, en las que creas, de verdad, no traicionarte. Después de una gloriosa carrera y una serie de enfermedades, el 19 de abril de 1998, Raúl Velasco se despidió de su público. Recibir este reconocimiento de la primera autoridad del país a todo lo que se ha hecho en 28 años por nuestra patria es algo que realmente me llena de emoción. Este programa y otros que surgieron con el tiempo convirtieron a Televisa en la empresa privada de televisión más importante de habla hispana y el cuarto emporio de medios más importante del mundo. Me parece un grave, grave, grave error que Televisa no le eche más ganas a un programa de espectáculos porque tienen absolutamente todo. La ausencia de Raúl Velasco creó un vacío que nadie hasta hoy ha podido llenar. La forma y el fondo de abordar los espectáculos en México sufrió modificaciones y con el tiempo surgieron nuevas fórmulas de atrapar la atención del público que aceptó el contenido de nuevos programas. Yo empecé el programa hace 17 años y Carmen Armendariz, que era la productora de Ventaneando en ese entonces, sacó el formato de mi programa y lo llevó a la tele. El 22 de enero de 1996, a dos años de surgir Tevazteca como empresa, el Canal 7 lanzó al aire el programa Ventaneando con Pati Chapoy, que desde su primera emisión de media hora logró atrapar la atención del público por su innovación y concepto. En cuanto a que ellos innovaron, pues lo habrán innovado en la televisión y se lo copiaron a Maxime, porque la realidad es que la punta de lanza de todos los programas de espectáculos es el programa de Maxime Goodside, que ya lleva 17 años y ella fue la punta de lanza. Esta emisión ejerció una crítica directa y abierta a la televisión nacional y generó un periodismo sin concesiones. Fíjense que en principio de cuento es una entrevista bien linda de Ari Teich, que regresa al teatro. Yo trabajé con Pati en el mundo del espectáculo de 1985 a 1991, era otro periodismo, éramos unos fresas, unos lights, o sea, olvídate de una crítica. Originalmente el proyecto lo presentó como telenoveleando y después, el día que hicimos el piloto, se llamó ¿Qué te cuento? Así se llamaba el, el, como si de chisme, ¿no? Fíjate, ¿qué te cuento? Ya sabes, ¿no? El día que, y nos pusimos a trabajar Carmen Armendariz y yo en la idea que tenía Carmen, más o menos la solucionamos. Era chistoso porque, pues aparte éramos cuatro personas con, con, muy diferentes entre sí, ¿no? Marta Figueroa, Pedro Sola, Juan José Origel y Pati Chapoy tuvieron un éxito inusual. En poco tiempo ampliaron su emisión a una hora y se pasaron al Canal 13. Debuta con cero de rating y en cuanto sale ventaneando empezó a, a subir los puntitos y los números en el rating. Fue algo muy impresionante. En una semana habíamos, de cero habíamos llegado a 10 puntos y, y parecía que nadie nos iba a alcanzar, ¿no? Yo diría el periodismo de espectáculos, no nada más la televisión de espectáculos, antes y después de ventanear. Aparentemente un programa tan frívolo y tan, pues a lo mejor sin, sin, sin fondo para muchos, este, pues sí estaba llegando a todos los niveles, ¿no? Esta exitosa fórmula puso en alerta Televisa que impulsó un recurso mayor contra la emisión. En 1997 demandó al programa y sus productores por supuesto uso ilegal de imágenes. Pero Televisa ya no se acordaba en ese momento, ya, y a la mejor ahora tampoco se acuerda que cuando el Canal 9 lo hicieron cultural, Televisa vivió de la crestomatía, no de, de programas de México, sino de programas a nivel del mundo. En defensa, TV Azteca argumentó como un recurso televisivo la crestomatía, concepto que permite la utilización de material ajeno siempre y cuando sea con fines de análisis o crítica, y se muestren los créditos correspondientes. Todos los días lo único que hago es trabajar. No es posible que toda esa gente esté esperando que yo salga de mi casa para prenderme. Cuando quiero decirles, y les vuelvo a decir que tengo aquí mi amparo, y vuelvo a repetir, este programa de televisión está basado en la ley. Chapoya enfrentó un proceso de tres años. Al final la resolución la benefició a ella, e incluso se reformó la ley sobre el uso de la crestomatía. Esa demanda dura tres años, y a lo largo de tres años que estuve yendo regularmente a dar mi declaración, a sentarme a platicar con, este, me enfrentaron con la productora. Y después de todo eso, bueno, se cambió la ley, que favorece obviamente al uso de la crestomatía. Molesta Televisa insistió en la fractura de Ventaneando. No se dio por vencida, y ofreció a Juan José Origen la titularidad de un programa similar en sus filas. La gente me tachó de traicionero, o sea, de traidor y todo eso, porque Pati se encargó de decir que yo la había traicionado. Pero nunca quise, nunca, jamás le quise hacer daño a nadie, jamás quise sentirme yo el importante, no, no, no. Yo quería hacer lo que yo había soñado, ¿no? Tener un programa yo solo. Le ofrecieron una gran cantidad de dinero de golpe, un coche nuevecito del super lujo, y un contrato muy jugoso y muy importante, y darle un programa para él solo. Con él, la productora Carmen Armendariz abandonó TV Azteca y emprendió esta nueva aventura en Televisa en 1997. Pero era una mesa, se cuenta una mesa que con cuatro patas le quitas un hit y se tambalea, ¿quién hubiera sido en su momento? Me da la suerte que me hablaran de Televisa. Los tres años siguientes, Televisa intentó sin éxito desbancar con programas similares a Ventaneando. Los de Ventaneando son como los dueños de Azteca, ¿no? Les dan todos los apoyos, todo el dinero, todas las facilidades. Y en Televisa, no, la verdad, ninguna de las dos veces, ni de boca en boca ni con trapitos al sol nos dieron apoyo. El 7 de enero del 2002 salió al aire por el canal 9 de Galavisión, La Oreja. Un programa que en sus inicios sufrió serias transformaciones hasta que después de 14 meses empezó a superar el rating de Ventaneando. La Oreja le ganó ya, Ventaneando, de hecho, ¿no? Mira, no se puede, no podemos comparar ni la botana, ni hacer y deshacer con Ventaneando, porque ni era el formato, ni era el horario. Yo estaba a mediodía y con un formato muy light, muy familiar. Yo lo que sí te puedo decir, los números no mienten, los ratings ahí están. Hace mucho tiempo que La Oreja superó a Ventaneando por mucho. Si hubieran dejado a La Oreja en el 2, bueno, Ventaneando tenía 8 o 9 puntos y La Oreja tenía hasta 15. En esta lucha por la audiencia, ambas producciones protagonizaron un enfrentamiento mítico el 3 de octubre de 2002. Lo que pasa es que fíjate que tenemos a la oreja aquí encima, caray. Yo alcanzaba a oír las órdenes que a ella le estaban dando por el chícharo. Entonces la chava, si tú ves las escenas, está hasta temerosa de cómo empieza temblorosamente a sentarse junto a Carmen, porque claro, yo ya la estaba viendo con ojos de te voy a matar. Horas antes de salir al aire, La Oreja había acordado un enlace en vivo con la modelo Carmen Campuzano. Sin embargo, Ventaneando tomó ventaja de la situación. Jamás mezclé el hecho de utilizar malas palabras por el respeto al público, aunque la otra empresa, en los comerciales, decía cosas muy ofensivas a mi persona. Y sin embargo, traté de no llegar hasta ese punto. Carmen, yo pena que estemos en esto. ¿Cómo te sientes? Oigan, no te vas a hacer mi trabajo así. Nada más no le toques el brazo porque tiene dos clavos en el hombro. Sí, yo tengo un poquito de enfermedad. No, la siento muy difícil, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, no. Y Carmen se va a tirar sobre la cámara. Yo creo que estás... No, no, no. La verdad, yo creo que todos los medios de alguna forma están difícil hoy. ¿Por qué es lo que me estamos haciendo? Se acabó por la escupidez de la otra televisora. Nuestra reportera, la güerita, que es muy decente, se vio muy bien, muy educada. Todo lo contrario, la de Ventaneando, porque la de Ventaneando era contra todo, tapar la cara de una manera, o sea, quería... Claro, ¿por qué? Porque siempre TV Azteca trae ese resentimiento con Televisa. Pero yo lo disfruté mucho. Es terrible, pero esa es la mejor televisión. Me refiero a hacer la televisión en el momento justo cuando está sucediendo algo, ¿no? Y Mónica lo resolvió muy bien, tremendamente bien. Dos programas exitosos que lograron con el tiempo imprimir su propia personalidad. Hay un Pícaro que es Origel, hay una más recatada que es Flor, y hay una más banda, más pueblo que es Verónica. En el otro hay una moderadora prudente que es Pati Chapoy, y hay un infeliz maldito que es Bisoño, y hay un bueno, que es la hermana de la caridad, que es Pedrito Zora. Que ya nos parecemos usted y yo porque mi nariz estaba tan operada que estoy... Pero eso yo no lo dije. Tú lo dijiste, te los pantalones de decirlo aquí al aire. Empujones, golpes, insultos, amenazas y 14 demandas a lo largo de los 10 años de Ventaneando son lo que traigo a cuestas de mí. Son dos programas diferentes. El programa La Oreja es el programa del productor. El programa Ventaneando es el programa de la conductora. Esa es la gran diferencia. Y eso hace que los programas sean básicamente diferentes. En Ventaneando son más de 60 empleados de todos los niveles los que hacen posible la emisión. Mientras que en La Oreja trabajan más de 100 profesionales de la comunicación. Tu mamá ya tiene la respuesta cuando le digan que te vendió. ¿Presentaste tu permiso de aportación de arma? ¿Cómo te sientes? Siento bien, pero con mucho miedo. No, beso. Tiene una pregunta. Tienes minutos después de las 6 de la tarde en La Oreja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gloria, evidentemente las aportaciones de Karina. No te doy la entrevista porque tú eres un mentiroso. Muchas gracias. Oye, aquí hasta acá vamos a seguirla. ¿Quién sabe? A ver tu rendo. A ver tu rendo. También de este programa y todo, tú puedes saber que es un programa muy bien estructurado. Un programa que no hace daño. Un programa que no es darle a matar a la gente. Si no es un programa que te informa y te actualiza de todo lo que sucede dentro del espectáculo. Eso es lo que me gusta. Este tipo de periodismo agresivo y combativo tiene a la opinión pública dividida. La producción tiene la oreja por equipo de gente, porque la estructura de Televisa es mucho más grande que la de Canal 13, pero tiene sus encantos cada una. A mí me gusta la oreja porque tienen más facilidad para agarrar a los artistas en Televisa. Y por otro lado está Pepillo, que tiene mucha simpatía. La oreja. Me gusta más. La oreja sea porque Origen me cae mejor, sea porque mi sueño me cae muy gordo. Este, pero, mira, por un lado me gusta más la oreja, pero por otro lado reconozco que como líder de opinión, Pati Chapo es inigualable. Los dos, no me los pierdo. ¿Tienes preferencia ni con la oreja? No, le pongo a uno y le pongo al otro 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 y le pongo al otro. Porque aparte quiero muchísimo a las personas que trabajan tanto en la oreja como en mentaneando, entonces no podría escoger. Sería como ponerme a escoger entre mis hijos. Porque florecita no me gusta. Esa es la verdad, no me gusta como cuando se las da de que es muy, ¿cómo le digo? Mojigata. La oreja, pues porque en mentaneando como que no me caen tan bien lo que es bisoño y este, y esta, bueno, garza. Ventaneando, me gustan un poquito más las ocurrencias de bisoño, de garza. La oreja porque el Pepe es muy, muy criticón. La oreja. ¿Por qué? Me caen mejor los que lo conducen. Que los de la otra... ¿Cómo se llama? Ventaneando. Los dos, los dos programas me gustan. A lo largo de 10 años surgieron un sinnúmero de programas similares en las cadenas hispanas nacionales e internacionales. Son ridículas, son un asco en general. O sea, han competido con, que si con Maxine, que Gustavo Adolfo, Origel, Marta Figueroa, René Franco. Con todos y nunca han podido con Ventaneando con un programa de espectáculos. Pues tienen que aventar a su novela estelar para que pueda competir la Ventaneando. La conclusión es que Televisa logró su propósito una vez más para mantener su liderazgo como medio de comunicación. El futuro del periodismo de espectáculos parece ser fructífero para las siguientes generaciones que se encargarán de marcar la pauta e historia de la comunicación en México. A mí el de Ventaneando no me importa. Me importa el futuro de la oreja, ¿no? Porque es donde yo trabajo. Ni siquiera cuál es el futuro de Juan José Origel en un momento dado, ¿no? Pero el futuro para los programas de espectáculos es grande. Se seguirán dando, se seguirán dando, pero bueno, cada quien que haga su lucha. Somos un país de muchos millones de habitantes. Un saludo a todos los sinodales porque conozco muy bien a Eduardo y es un muchacho que le echa muchas ganas en su carrera. Sé que vas a hacer algo importante porque tienes clase, tienes presencia, tienes todos estos ingredientes que se necesitan para que la gente siga confiando en nosotros, en los medios de comunicación. Y bueno, que te apoyen. No lo vayan a reprobar porque es muy listo. Yo le doy 10. No lo vayan a reprobar porque es muy listo. No lo vayan a reprobar porque es muy listo. No lo vayan a reprobar porque es muy listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!